Cada mañana Le pido al cielo Que me bendiga Antes del vuelo Todos los días Creo en mis sueños Las melodías No tienen dueño Cruzar el risco Llegar al mar Echar un grito De libertad Atravesando Líneas del tiempo Traigo un conjuro Nuevo secreto Llevo mi canto Como amuleto Nada es más puro Que su reflejo Nada es más puro Que su reflejo Como en un rito Sangro y me entrego Antes del alba Ardo en deseos Llega el embrujo Siento el mareo Quedo al desnudo Con lo que creo Con lo que creo Atravesando Líneas del tiempo Traigo un conjuro Con lo que creo Con lo que creo Llego mi canto Como amuleto Atravesando Nada es más puro Que su reflejo Llega el embrujo Atravesando Líneas del tiempo Traigo un conjuro Traigo un conjuro Cuando un secreto Llego mi canto Como amuleto Nada es más puro Que su reflejo Nada es más puro Que su reflejo Acczar Lo que creo La Axel A A A A A Gracias por ver el video